En todo tiempo mi Dios es fiel Con fe y esperanza en Él esperaré Su misericordia jamás se agotará Y cada mañana renueva su bondad Dios es fiel Dios es fiel Mi Dios es fiel En todo tiempo confío en Él Porque mi Dios es fiel En noches suspiras Su luz me guiará Y en medio de la tormenta Su paz me llenará Si grande es mi prueba Mayor es su poder Mi ayuda, mi fuerza La encontraré en Él Solo en Él Dios es fiel Dios es fiel Mi Dios es fiel Mi Dios es fiel En todo tiempo confío en Él Porque mi Dios es fiel Porque mi Dios es fiel Dios es fiel Mi Dios es fiel Mi Dios es fiel Mi Dios es fiel En todo tiempo confío en Él Porque mi Dios es fiel 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 Dios de bondad, que grande es tu fidelidad Dios de misericordia, de amor y de paz Yo cantaré tu fidelidad Dios es fiel, mi Dios es fiel Dios es fiel En todo tiempo confío en Él Porque mi Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel En todo tiempo confío en Él Porque mi Dios es fiel Mi Dios es fiel Mi Dios es fiel Mi Dios es fiel Mi Dios es fiel